¡Suscríbete al canal! Una etapa, viviendo una situación un cuanto súper arriba de adrenalina, súper arriba de éstasis en doble A, por el trabajo que se ha desempeñado. Yo fui educado en mi grupo, aquí va a ser únicamente sembrador. Nuestro grupo únicamente es de paso, no más que mucho no lo entendieron. En mi grupo llegaba un compañero, se le alineaba en el anexo, somos de la idea de que todos deberían de estar en un anexo, aunque parece que el anexo más grande es el que está afuera, aquí es donde estamos los pocos recuperados. Y después de ahí te formaban en los servicios internos, en la casa, cafetería, secretaría, tercero de anexo, cuidapuertas, celador, compra las tortillas, en fin, todos los servicios. Y ya después de que estabas preparado dentro del grupo, ejerciendo un liderazgo, ya sea de secretario, primer coordinador, tenías que emigrar. Esa era la línea. Había muy poco grupo en aquel tiempo de terapia intensiva. Entonces yo fui educado de esa manera, de que iba únicamente a ser preparador, únicamente iba a ser el puente, iba a ser como en ese libro maravilloso, que ojalá y lo consigas, que se llama Siddhartha. Hay un pasaje a mí de poca madre, donde un cabrón que es iluminado, un cabrón Satori, un cabrón Samana, que conocía todos los misterios, terminó en un bote transportando a la gente de una orilla a la otra. Nosotros tuvimos la idea de únicamente íbamos a recibir gente, recuperarla, que recuperaran a su familia y todo, y después que ya ni nos pelaran, que se fueran. Pero increíblemente la vida, la vida en mi caso muy particular ha sido muy benévola. La enfermedad me revitió. A los 50 años tuve problemas graves de articulaciones y no podía caminar. A los 51 años en ese tiempo me declararon diabetes y después me declaré sano. A los 58 años me declararon depresivo crónico y tuve que caer en el psiquiatra. A los 65, 64 años tuve una operación tremenda de apéndice a punto de la peritonitis y yo pensé que con el recorrido que tenía por la muerte iba a ser benéfica. Ahora, increíblemente estoy en la etapa de que empiezo a cosechar, a ver si me doy a explicar. El sábado estuve en mi casa, en la fuente, en la matriz, en la placenta, en ese grupo donde mamé las primeras pinches mamilas, en ese grupo donde empecé a decir mis primeras sílabas, en ese grupo donde me cambiaron el pañal, en ese grupo donde me enseñaron a andar y hasta con puta andadera porque yo ni andar sabía. Estuve en el grupo más hermoso junto con los del bloque que se llama Emperadores Portales, cuna de servidores. 40 años, señores. Estuvimos el sábado dando testimonio, la misma dinámica, la misma rutina, el anexado en chinga, preparando la pinche verdura porque para nosotros el día importante es el 15, hacemos noche mexicana para tener el reventón el día 6, Emperadores Portales, nace el domingo, fíjate qué coincidencia, fue el domingo 16 de 1978 a la 1 y cuarto de la tarde. Y me dicen, ¿y cómo sabes hasta la hora si ni habías llegado? Bueno, pues ya los que habían llegado se murieron, güey, ¿a quién me puede rebatir? Ya no hay quien dé la pinche historia. Yo no sé qué pinche modo están agarrando, Oscar, o Juan Carlos, si se dieron cuenta, no sé qué pinche modo están agarrando, de que ya todos están muriendo, chingada madre. Y yo aferrado a uñas y dientes, chinga su madre, día con día, de tratar de disputar este día. Estuve en mi grupo, llegaron pocos viejos, la mayoría ya se fueron, orando tributa, aprovechando esta tribuna, al padrino Sergio Piña, que tenía apenas cuatro meses cuando salió de Clavería. Se juntó con dos, tres enfermos de Clavería, dos, tres enfermos del Condesa, y van a abrir el famoso grupo Emperadores en la colonia Portales, ahí en la calle de Emperadores, por eso somos emperadores. Se fue Sergio Piña, ya tiene algunos años, de ahí se murió el padrino Andrés Alvarado, de los primeritos que llegó, ya la mayoría de los cofundadores se fueron o se perdieron en el anonimato. Se acaba de ir este enero, se fue el padrino Enrique Corangues, por el EPOC, nunca pudo dejar el cigarro, le ganó como a Bill W, le ganó el EFISEMA, se fue el padrino Joaquín Pardo, que para mí fue la verdadera institución de 24 horas, él me enseñó el juego, él me enseñó la dinámica, él me enseñó para qué nacimos como 24 horas, y se han ido un chingo de gente, y yo tuve la oportunidad de ser el viejo, siendo que soy segunda generación, y de poder darle el testimonio y la historia a los compañeros. De ahí tengo que dejarlos rápidamente, porque querían que me quedara, pero ya no puedo. Ahora tengo familia, ahora tengo también un grupo en casa que se llama Emperadores Mi Familia, y verás cómo larman de a pedo, hijo de la chingada. Ahora también quieren fecha, Juan Carlos, a ver cuándo vienes a compartir a la casa, puto. Y ni vengas con tus pinches tradiciones, aquí trae pozole, wey, no trae tostadas, tráete la pinche mayonesa si quieres hot dogs, pendejo. Y de poca madre dejé la casa, me fui satisfecho de dar testimonio, me llevé mi playera, porque soy camisetero. Dos, tres chavos se emocionaron, que dónde había hecho la pinche playera, a ver si encuentro por ahí dos, tres, para llevarlas el viernes con parto. Llegué a la casa y cené de poca madre, y esa noche le di, gracias a Dios, es increíble que a 36 años de distancia, aquel cabrón que llegó sin calzones a un grupo, aquel cabrón que llegó en delirios, aquel cabrón que llegó de un gesto alcohólico de 12 días, que algunos llaman mediocridad, pues yo con tres días tenía, hijo, ya al final, dos, tres pinches copas, ya me quedaba yo pedo. Yo ya nomás tomaba para dormir el pinche sopor, me paraba, me la curaba, me dormía, me paraba, me la curaba y me dormía. Era la pinche puta locura. Yo llegué a un grupo y me la cortaron de tajo. No había el día de hoy que tienen mortería, que tienen enfermería, que tienen doctor y psiquiatra y no sé cuánto. No, yo era en vivo a todo color. Y si le da la taca, ahí está la cuchara, chingas, madre. Y si se pone loco, ahí está el pinche alcohol, métele en el ombligo al güey, porque ahí ya flojamos el cinturón, le echas el alcohol por el ombligo y el pinche ombligo hace... Lo absorbe, hijo de la chingada. Y sientan en los putos delirios, métenle un pinche pa' mí, porque hasta doctores nos los vemos en el ánex. Enfermeros que meten una prodolina, que meten un día zapán y cuanta puta madre les metemos. Y luego hasta los engañamos y nomás les damos chochitos de sabores. Decimos, mira, con esta vas a dormir y sí duermen los pendejos, fíjate. Lo que es la pinche fuerza de la chingada mente. Entonces, soy bien contento porque acabo de cosechar. Estoy en mi grupo, estoy de poca madre, estoy feliz cosechando, viviendo la gran aventura de mi vida, vivir desde que amanezco hasta que anochezco doblea. En un tiempo el trabajo me tuvo que domesticar. En un tiempo el trabajo me tuvo que atar. En un tiempo el trabajo me hizo lograr mi buen seño, que fue formar una familia. El día de hoy mi familia ya buena sola. Mi mujer trabaja, que nunca lleva dinero, pues es otro pedo, pero trabaja, ¿no? Al menos me dice, ya, ya trabajo. Mi chavo ya tiene la chama, ahorita la única que anda con el rollo del estudio, pues es la güera. Pero al final de cuentas hay capacidad. Estoy libre. El día de hoy estoy de poca madre, porque desde que amanezco nomás estoy pensando, ahora quién chingo. Sí, sí, qué libro leo para apantallarlo, ¿no? Me meto a la computadora para decir, a ver qué pinche memo encuentro para hacer el puto desmadre. No, no, de veras, porque traen ahorita un pinche, cuando traen unas pinches redes de poca madre. Y yo que apenas me estoy aprendiendo a meter y no sé ni decir like, ni contestarle, ni su puta madre. O sea, a mí si me terapean, me la tengo que tragar toda, no sé contestar, hijo de su pinche. Y me dicen, qué fortaleza, padre. No, nunca te enganchas en los malos comentarios. No, hijo, es que no sé contentarles a los pendejos. Si supiera, me los acababa en las redes a los güeyes. Y el día de hoy estuve en el grupo en el cual milito, un grupo tradicional por necesidad, porque lo respeto. Y además, porque la única oportunidad que tengo de ir a recuperación, estoy disfrazado. Yo en ese grupo llego, me siento así como Oscar cuando va a la agrícola, a que nos calibren, a que nos pongan a nuestro nivel, a que nunca se nos olvide que somos uno más. Por eso es muy raro que gente como el Oscar, que gente como el Pipo, su duete, se nos llegue a subir. En cuanto nos suben, en un grupo al otro día nos aterrizan, hijo de la chingada. Llego a mi grupo, me la arman de a pedo, que por el anonimato, que si las pinches cartulinas, ahora dicen que ya ando cobrando y les pregunté, pero cuánto, pendejo, para no bajar la pinche tarifa. Me dicen, sí, anda bien imputados, porque dicen que cobro dos mil. Dije, no mames, no hay pedo por mí, pero que no se entere mi vieja, si no me va a pedir más gas, hijo de su puta madre. Es mi única preocupación, ¿no? Y estuve yo en mi grupo, hoy fueron las remembranzas, grupo Volver a Empezar, Traicionar, pero se acabó 32 años y me dieron tribuna, es increíble. Yo no soy de la vieja guardia de ellos, ahí los viejos son el Cuperturno, son el David, soy el Chuy Herrera, puro cabrón mexiquense. Y a mí me toman como parte de ellos, digo nuevamente, pues estoy cosechando. Y por eso me estoy poniendo de poca madre, aquel viejo ideal que me daban de únicamente ser sembrador, ese viejo ideal de únicamente ser botero, se ha convertido en empezar con la cosecha. Todo lo que yo cosecho del diario es una chingonería, y de una vez para que se pongan mal los tres cabrones, al fin que me está grabando Juan Carlos. Ahora que llegué a mi grupo, un chavo que va a cumplir dos años, me dijo que si lo iba a acompañar, le dije que no podía, porque tenía un compromiso con el bloque. Y me dijo, Padrino, me encanta su pinche chamarra, digo, mira te la daría, pero no te queda, güey, mides hasta acá, no mames, te va a quedar como pinche chaleco, cabrón. Y le dije, me la acaban de regalar. Fui a un grupo, que me decían que sí iba a ir, porque está ahorita causando sensación, el grupo de los Iztapalocos, ahí en Iztapalica. No hombre, qué grupazo, fíjate Oscar, no sé si ya te llevaron, porque te van a ir, y yo creo que esos cabrones, dieron testimonio de cinco compañeros de un año, cinco de un año. Hay grupos tradicionales que tardan años en dar un chingado testimonio. Bueno, ya cuando dan testimonio, hasta le dan una pinche moneda conmemorativa de las oficinas centrales de Nueva York, o de la chingada. Y estos pinches chamacos, que es que irreverentes, que es que locos, que es que desafiantes, testimonio de cinco años, y subió una compañera a darme las gracias. Y me dijo, padrino, como ya sabes que estás hasta la madre de los cuadros, además ya investigamos si los vendes en el Tian y los domingos, los pinches marcos, el día de hoy te vamos a dar un regalo diferente. Subieron con un cilindro de este tipo, así de este tamaño, con el pinche logotipo del Square. Fíjate, estoy dando comercial y nunca me dan nada esos hijos de la chingada. ¿Cuántos años me subí con la coca, Juan Carlos, y nunca recibí una puta regalía? Y adentro me dice el compañero, el compañero Betito, me dice, padrino, te compramos una chamarra. Yo dije, gracias, ya se dieron cuenta que estoy jodido, siempre ando con camiseta, hijo de su puta madre. Dice, no te vayas a ofender, pero no le quitamos la etiqueta y ahí va la nota de compra por si no te queda. Hijo de la chingada. Que llego a la casa y luego, luego mi poder superior que siempre está en las pinches vivas, luego lo dice, ¿qué nos mandaron? Para aquellos que preguntan, tu vieja no te alarma de a pedo, ¿no, hijo? Siempre llego con algo y cuando no me dan en el grupo, compra algo en la esquina, pero el chiste es llegar con algo, güey, por eso te dicen, vete a compartir, hijo. Ahora no te han llamado, tú promuévete, güey. Súbete solito al Face, hijo de la chingada, creo que es la moda ahora. Y que destapamos y que va la pinche etiqueta, mira, ¿para qué te digo que vale 700 pesos y te voy a poner loco? Nomás te digo que si es cara esta madre para mí y me emputé. Dije, no mames, me hubieras dado los 700 y yo lo consigo en 200 aquí en el Tianguis, hijo de su puta madre. Ahí en la Texcoco y lo que viene siendo en el Tianguarcollo la consigo en 200 y hasta me emputé, dice, no soy alcohólico. Y por eso, compañeros, estoy bien contento. Tengo un chingo de calor, pero la tenía que presumir, ya salió en el video a chingar a su madre. Anda en un plan, pero bien mamón, me cae. Anda en un plan, pero me habían dicho, me dicen los compañeros, nunca te habías visto tan relajado, tan contento, decías que ya dejé el pinche trabajo, güey, que era lo que me ahogaba. Yo llevaba siempre una gran presión llegar a los grupos 10, 11, y cómo les digo, ya llévenme a mi casa, puta madre. Ahorita, padre, no, sí, no hay pedo, ya llévenme. Es que queremos que cene, yo ya no ceno, llévenme. Ahorita no, ahora te tardas más en las pinches Elvis que en la pinche junta. Entonces ya sales a las 11, 12, 1 y 100 para las 5 de la mañana a pararme, qué pinche puta presión. Me enfermé de la pinche gastritis, tenía gastritis crónica, gastritis nerviosa, reflujo, esofagitis y todo lo que termine en ítem, me las vi muy pinches duras. Curiosamente nomás dejé el trabajo y nada me hace daño, hijo de su pinche madre. He estado en convivos en la noche, a las 11 de la noche ya que estuve con los tapalocos, nos dieron carnitas, no mames, a las 11 de la noche. Estuve con el Waldo Padrino Barney, estuvimos ahí en Tucubaya, en el mercado a las 11 de la noche, chicharón en chile verde y con frijoles, no mames. De esos que te hacen llegar a la cuarta dimensión del espíritu, hijo de su puta madre, ¿no? De esas que levitas como si fueras estando ahí en una pinche cálida iluminación, cabrón. Y te comparto todo esto porque no todos son problemas, no todos son curaciones. Yo respeto a la gente que está en el proceso y que tienen que trabajar que su papá los abandonó, que tienen que trabajar, que su novia los engañó con su mejor amigo. Yo ya, yo ya no me lo soy, digo pinche mentiroso, y era tu novia, te di un beso porque andaba borracha ese día, como nunca te animabas, pues ella te besó para que no te sintieras avergonzada. Y ya como te dio un beso, ay ese güey me robó mi novia, pues cuál no, hijo, si fue un beso cuando andaba borracha, no mames. O eso que todas ya sufren por su dependencia, digo no mames. No me voy a meter en ese pedo porque es lo que quisieran, se alimentan del pinche morbo y del pinche escupir y volver a escupir. Hoy vamos a tratar un tema, a ver si no los aburro. Hoy aunque no lo crean, vamos a hablar de tradiciones. Pero ya metido en este pinche rollo de que no ando bandeando a lo pendejo. Me acaban de llevar a Peña y Peña, me llevaron ahí al Vidal Alcocer, al auditorio, me invitó mi gran amigo Carlitos Cortés, me invitó para un evento que se llama En busca de la unidad, que curiosamente se llamaba Unidad sin fronteras. Se dividieron, no sé qué pedo tuvieron y ahora andan buscando la unidad. Por eso me ponen bien los alcohólicos. Es increíble estar en unidad buscando la unidad. Oye, esa, bueno. No estar, cabrón. Y llevo la cartelera porque por eso me maravillé cuando me dijo el César Padrino, tradiciones. Dije, no mames, estás consciente de lo que estás haciendo, güey. Le puedo abrir los ojos a tu conciencia, te pueden mandar a la verga. No hay pedo, padre, no me la juego. Y me llevaron con un tema bien curioso que al menos para mí que se llama La necesidad de sentirme amado. Dije, no mames, ya está más de dónde viene. Y esto lo manejo para que no se vayan con pintos de pendejos como yo que creen que uno sabe mucho. Yo sabía que viene en la literatura pero dije, ¿dónde, dónde, 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 dónde? Que saco mis doce compendios de plenitud y que le hago de tin marín de doping hueco que a ti chinga su madre porque así se manifiesta Dios pura vía no lo encontré. No, tampoco. Dije, ya sé, debe de estar en el lenguaje del corazón. Y ahí me voy de pendejo cuál es la próxima frontera, la dadiva más grande del mundo, libertad bajo Dios, este asunto de la humildad, cuánta chingadera quedé loco y no lo encontré. Entonces pasó la güerita y me dice, ¿qué tienes papá que te veo bien pinche preocupado? Le digo, pues que no encuentro el pinche tema. Ahora le pone uno cada pinche tema que para pinche puta locura chingada madre. Y me dice mi güera bien tierna, ¿qué tema es papá? Y yo me sonrío y digo, ahora solo falta que la güera me quiera decir cómo es hijo de la chingada. Yo padrino, líder espiritual y terato. Mi güera tiene 15 años, apenas está aprendiendo la terapia aquí en la tribuna, nunca se ha subido en la chingada. ¿Qué me va a decir? Pero ya por no hacerla sentirla mal y que no sea compleja. Y le digo, mira, este que me dieron es este, la necesidad de sentir mamada. Dice, ahorita te lo busco. Es increíble señores, por eso estoy dando línea. No lo puede saber todo, sacó su chingadera. Celular, ella sí está ahí celular. Y agarró ahí. Ahí está papá. No mames, Oscar. Ahí estaba el pinche tema. ¿Tú crees? Así como lo puso la necesidad de sentirme amado y vienen un chingo de terapeutas, psicólogos, psiquiatras, coaching, porque ahora ya hay coaching y su puta madre, madrinas y padrinos y todos dando un punto de vista diferente, pero me encontré uno que a mí me apasionó porque no me voy a clavar en codependencia, por mí sigan sufriendo, pues yo qué pedo. Es que no es la codependencia a la pareja, tú codependencias a la pinche adicción al conflicto. Tu pinche problema es que buscas siempre la pinche agonía. Estás tan acostumbrado a sufrir que cuando no sufres te preocupas y dices no me irá pasar algo hijo de su puta madre. Mira, por mucho que sufran mañana en la DEP algún día amanecen bien y lo peor me dice tu mente puta como que amanecí sin dolor, no estaría apasmado hijo de su puta madre. Me encontré por ahí una cita de un señor que a mí me encanta mucho aunque no lo entiendo ni putas madres llamado Osho, gurú del siglo XXI y decía más o menos así, la necesidad de sentirme amado es una actitud infantil, es una actitud pueril, es una actitud de chabelo o de chabelita, dije chinguazo madre. Entonces ahora resulta que se ando de pinche mendigón pidiendo que me amen, soy un pinche puto escuincle de tres, cuatro años cabrón, pero cuando dejes de mendigar, que la necesidad de sentirme amado, sea que andas con tu botecito o andas con tu pinche cuenco si eres indigente y andas diciendo denme para vivir, en este caso amor, te lo dan, pero invariablemente lo consumes y nunca vas a llenar tu pinche botecito, cuando tú dejes tu pinche botecito y saques las monedas que tienes en el bolsillo que se llaman tolerancia, que se llaman amistad, que se llama comprensión, que se llama querer, que se llama el amor y empieces a dar, ese día dejarás de ser codependiente porque ya no vas a andar de puto chillón con que necesitas amor, no mames, cuánto amor te dan en el puto grupo cabrón, pero lo desechas, nomás te dice un güey te amo y ya tronaste, lo primero que piensas ha de ser homosexual, nomás te dice una madrina te amo y ya te vas pensando si le pones departamento andas comprando hasta estupas de gas en Electra, madurez emocional es cuando ya no vas a pedir que te amen, es cuando vas a amar a los demás te correspondan o no te corresponden a la chingada y termino porque no sé por qué putas madres me metí en este pedo es el tema está en calachingada kilómetros de distancia y lo digo para comprometer yo tengo un poder superior desde hace 24 años y estoy consciente que por andar de pinche payaso en el servicio en las tribunas cualquier día voy a llegar y me voy a decir que crees hijo que ya tengo quien me apadrine hijo de su pinche madre y chingame y qué voy a decir no me dejes dame otra oportunidad si quieres ya no comparto no lo más que puedo hacer es decirle traes pa' tu combi o te doy además como pinche alcohólico por ver ya dije si un día se la lleva un cabrón que se va a llevar ya la tuve 25 años ya que le deje al pobre idiota estoy consciente que mis hijos son prestados que nada de lo que yo haya hecho o haya cooperado tarde que temprano me van a llamar a cuentas por mucho que des siempre vas a sentir el juicio de los hijos tarde que temprano el flaco se va a ir y se va a ir con tramas y problemas tarde que temprano la güera me va a decir adiós papá ahí te ves yo ya abrí las pinches alas si me va bien o me va mal es mi pinche pedo no tuyo pinche viejo tu apadina ya en el lupo no a mi y se acabó a final de cuentas el mérito de amar o de ser amado no es que me amen todos sino yo amar a todos a final de cuentas el mérito de amar no es amar a los que me aman sino aún amar a mis enemigos ahí está el pinche pedo esa fue una pequeña reflexión que quise tener conmigo hoy en la tribuna una pequeña reflexión para decirles a mis amigos porque ya llegaron ya llegó Oscar ya llegó por ahí Oli ya llegó Chunga gracias César por Teme Trujupo como siempre Juan Carlos en los grandes eventos chingao por ahí ya se trepó el Pablo dice que lo chivé pero yo ni como salirme cabrón yo decía bueno mijo lo mismo da que mientas en la tribuna aquí abajo pues ya nos conocemos pa' qué te apenas bueno dijera somos nuevos vi la jurada que se dio mi niña Araceli creo que te llamas mija la puso bien chingona porque yo siento que le hace falta espacio a las compañeras le hace falta foro le hace falta verdaderos espacios de liderazgo pero eso otro pedo yo no los quiero poner mal por mí si las mujeres quieren seguir siendo sometidas es pedo de ellas yo qué ni modo de que quiera que me vuelva feminista no mames ya hecho mi pinche comercial ya que los puse chidos con dos tres pendejadas para que se afloguen ahora vámonos al principio soy de la idea y fíjate bien que quede bien aclarado lo que van a escuchar es un punto de vista yo no soy la voz autorizada del doble A soy parte de la voz colectiva de Alcohólicos Anónimos que hace uso de la primera tradición la primera tradición a mí me dice que puedes pensarme como yo quiera siempre y cuando se te va a dar un punto de vista sobre lo que se va a tratar el día de hoy y el día de hoy lo que van a escuchar es un mero punto de vista para mí el gran éxito el gran éxito de doble A aunque no lo crean no es el programa el programa no lo robamos y no importa que vaya a haber grabación yo sé pedir de ahí por eso me meto en pedos Bill W no inventó los pasos Bill W por una extraña situación de despertar espiritual tuvo un contacto cercano del tercer tipo llámese la cuarta dimensión del espíritu Bill W por una manifestación locura de 20 minutos allá en el año del 38 estando acostado sacó en un pinche block de pinches hojas amarillentas hizo los doce pasos pero siendo honestos lo sacó de las seis porciones lo sacó de los seis conceptos de los grupos SOSPOR ya teníamos los principios desde el cristianismo se analiza los doce pasos no son más que derrota confesión convicción conversión y continuidad son las cinco o seis que ya se manejaban si manejamos los procedimientos de aquel tiempo decía tienes que dejar de discutir con Dios segundo pasos manejaba ella la situación de buscar guía en el tercero de ahí tenías que comprobar la guía a través del cuarto o quinto y de ahí venía testimonio y trabajar con otros ya estaba el programa la neta que ya estaba para mí el verdadero éxito el éxito chingón de Bill W fueron las tradiciones hay que empezar a desempoluarlas yo felicito al grupo al César o al compañero que dentro de su puta locura dijo tráelo con tradiciones porque vieran que faltase lo que pasa que las tradiciones están muy vistificadas desde los 24 ahora decíamos las tradiciones me las paso por los huevos para qué quiero tradiciones si yo he dejado de beber y mira que no es de 24 horas si leemos la literatura fíjate cuando nacía AA los primeros grupos le decían al Bill oye Bill ven y platícanos cuál era la situación es más ven y dinos dónde escondía la pinche botella pero no nos vengas a hablar de tus malditas tradiciones así está escrita en la literatura nunca nos han gustado las tradiciones y ahorita vamos a ver por qué nunca nos gustaron las nuevas pero no nos damos cuenta compañero no nos damos cuenta que las tradiciones fue la gran chingonería que hizo Bill W y voy a empezar desde abajito como a mí me gusta dándote una semblanza ¿alguna vez te has preguntado por qué culturas tan chingonas como la romana culturas tan chingonas como la egipcia culturas tan chingones como la nórdica culturas tan chingonas como la azteca o como la valla nunca te has puesto a pensar por qué esas culturas que dominaron el mundo terminaron en plena decadencia nunca te has puesto a pensar por qué allá afuera las religiones que han tocado la última cúspide con esa de que pare de sufrir o organizaciones tremendas como los grupos softball que casi desaparecen porque por ahí rescataron una pequeña célula que se llama armamento moral nunca te has preguntado por qué una bola de reverentes ponte al pedo desafiantes cuestionarlo todo siempre estamos chingados a la madre nada nos parece a todos cuestionamos pedimos cuentas y ni le entramos llegamos tarde y queremos tribuna no servimos y cuestionamos al servidor nunca te has preguntado cómo es posible que con tanta pendejada que hacemos con los pinches tonados que estemos tenemos la estructura más fuerte más grande a nivel tres legados llámese recuperación ni dad servicio yo me estoy aventando este tiro porque los que me pueden rebatir son los del gabacho pero no creo que vengan para acá y si vienen no importa que me mintan la madre en inglés no les entiendo las avanzadas que están llegando porque el día del cuarto o quinto paso ya avanzó un chingo ya están Estados Unidos desde hace años ya hay unas corrientes tremendas hay varias corrientes por allá andan en Ecuador andan en Perú andan ahorita en Chile ya están bajando a la Argentina en Estados Unidos nos han llegado las noticias de que Alcohólicos Anónimos en Estados Unidos ya se burocratizó o sea Alcohólicos Anónimos se materializó Alcohólicos Anónimos perdió el objetivo en Estados Unidos que se llama espiritualidad déjame darte unos sencillos ejemplos allá en Estados Unidos todo era gratis y de repente la literatura se encareció sacaron una madre que se llama copyright que no sé ni qué madre es que son derechos reservados eso vamos a manejar ahorita las tradiciones y este copyright implica que nadie puede imprimir literatura al menos la que es oficial nadie la puede imprimir como si fueran los dueños de la sabiduría en Alcohólicos Anónimos en Estados Unidos ya se materializaron y la casa del doctor Bob ahora es museo pero no es entrada gratis además ya venden monedas ya venden llaveros creo que ya venden hasta botellitas de aceite ungido no sé por quién porque no creo que Bob las haya ungido y todo es cobrar si tú te vas a la mansión Stephen Stones que era la mansión de Bill W ahora es un museo ahora es la mansión museo Stephen Stone ya es la misma situación tienes que pagar el tú la excursión las monedas todo está burocratizado ya se materializó por eso aquí en Estados Unidos en México diga lo que diga todavía hay grupos que siguen recogiendo al teporrocho al deserrado claro que hay clínicas que cobran pero normalmente siempre tienen abonados tres cabrones que pagan y veinte que llegan becados no chinguen ya puro becado quieren y seguimos trabajando a través de lo espiritual entonces hoy señores vamos a sumergir rápidamente para ver si podemos enter por qué los egipcios por qué los romanos por qué los pinches vikingos por qué los mayos por qué los aztecas se fueron para abajo siendo una cultura siendo una cultura tan fuerte y tuvieron su pinche declive hoy señores vamos a manejar doce normas de conducta es el primer pedo para el alcohólico hoy vamos a practicar doce puntos de observancia hoy te vamos a mostrar por qué pese a todo lo que hagamos nunca le vamos a poder hacer nada alcohólicos anónimos acabo de conseguir un libro donde te platiqué Juan Carlos dice que lo consiguieron en el Sambos me llamó la atención el título que dice alcohólicos anónimos llegó a la era de la decrepitud estará viviendo sus últimos años y me llamó la atención me enganchó ahora entiendo como no trae nada adentro pues el pinche título fue el que yo compré chingada madre pero me hizo llegar la reflexión ahí dice rapidito alcohólicos anónimos llega a su mayoría en el 55 hace una especie de comparación con el ser humano en aquel tiempo a los 20, 21 años eran mayor de edad pero imagínate un viejo a los 83 ya se está preparando para dejar su herencia yo hice mi testamento todas las plenitudes se le van a quedar al flaco las películas a la güera para que la venda mi vieja que se quede con los marcos y a la chingada se supone que a los 83 estás haciendo testamento lo que se le olvida este cabrón es aclararnos que aquí lo que mueren son las personalidades no los principios y te lo voy a comprobar el día de hoy el grupo fuente de vida del bloque la merced está cumpliendo un año que mayor testimonio soy de la idea de que mientras haya testimonios aniversarios aperturas convivios quiere decir que Dios sigue teniendo confianza en nosotros este pendejo del libro no supo explicar mira Bill W se muere en el 71 29 39 murió hace 47 años y esto siguió está más cabrón ese cabrón murió hace 68 años y esto siguió don Pepe Ocampo ya se fue ya está ahí arriba de poca madre compritiendo ahorita con no sé con verdejo va a estar echando terapia con el iniesta con el texto va a estar echando terapia con soto y cuanta madre y de una vez les digo no tengo fecha estoy saturado ahorita aquí abajo no me protejo hija me vayan a invitar no ni nada es más yo ni comparto aquí lo que vamos a manejar señores es que los hombres se van a ir y esto tiene que seguir todos los profetas que andamos en las tribunas que creen se van a morir y aunque no se mueran ya se acabaron sus putas profecías todos esos cabrones que andan en lengua se van a morir y las pinches legas van a ser una sola universal que no es el inglés se llama lenguaje del corazón todo lo que se llama fe y esperanza tiene que llegar a convertirse en realidad y lo único que queda es el timonio de alcohólicos anónimos que llama el principio del amor y el gran principio del amor se llama sacrificio y lo vamos a ver a las tradiciones a diferencia de los pasos que como te menciono vienen siendo redactados allá en el año del 38 por primera vez se vienen incrustados en el capítulo quinto a diferencia de los pasos que dicen que por inspiración divina para los románticos en 20 minutos llegaron a conformarse las tradiciones fueron diferentes las tradiciones tienen que venir a través de una explosión demográfica a través de un crecimiento inocional a través de los pinches dolores del crecimiento imagínate tú tienes dos chavos ¿cómo los educas? más o menos pero si tienes 20 ¿cómo los controlas? o sea no es lo mismo tener un grupo de 4 o 5 cabrones ahí está mi tarjeta a que tengas un grupo con 80 y todos pinches tronados igual que tú vinieron los dolores del crecimiento empezaron a surgir por ahí grupos después del del acro que todavía tardó dos años para chisparse de los softball viene el de Nueva York que ni siquiera viene el gran semillero aquí la expresión demográfica viene en el país viene en el estado de Cleveland donde tenemos ya tres grupos y les ganamos de mano a Nueva York y a Akron y vienen los pinches problemas ya teníamos una oficina entonces empezaban a llevarse llamadas de auxilio oye Bill ¿qué chingados hacemos? nos acaba de llegar un cabrón de 30 años este pendejo en el fondo trae ¿a dónde lo mandamos? lo mandamos a chupar ¿o qué pedo? le invitamos la peda lo llevamos un pinche tibre ¿o qué puta? a los 30 años ¿qué se va a derrotar? empezaban a llegar las pinches llamadas oye ¿qué hacemos? nos llegó un homosexual no era tan aceptado como el día de hoy el día de hoy ya hay una gran diversidad y se le respeta no en aquel tiempo era doble estima cabrón oye ¿qué hacemos? Bill mira este cabrón llegó a militar y ni siquiera está casado el pendejo ¿a quién lo vamos a terapiar? ¿con quién lo acusamos si no trae mujer? ¿ahora qué crees Bill? fíjate que llegó un cabrón pedo y se puso a coordinar no es terapia mija yo ya vi que tú estás bien llegó un cabrón y taloneó a la familia llegó un cabrón cada que llega al grupo y talonea a todos vienen nomás por las pinches donas y por los pinches churros ¿qué hacemos Bill? lo mandamos a chingar a su madre ¿o qué pedo? eran los grandes problemas entonces Bill W se empieza a complicar yo donde viene y digo el gran mérito de Bill W él tuvo que estudiar aunque no lo crean se tuvo que documentar y se dio cuenta ¿por qué los nórdicos? se dio cuenta ¿por qué los egipcios? los mayas los aztecas ¿por qué se destruyeron? porque el enemigo no estaba afuera ¿el enemigo dónde creen que estaba? adentro y te pongo un ejemplo sencillo cuando vinieron los pendejos de los españoles hay un español me disculpa y si no hay no la pela somos como 100 ahorita wey mexicanos cuando llegaron esos putos no eran ni 500 y nosotros éramos miles de guerreros aztecas miles de guerreros jaguares miles de guerreros águilas ¿por qué nos rompieron la madre? ¿por qué estos wey estaban bien pinches corruptos? como dominábamos a los tlaxcaltecas por si hay tlaxcaltecas ahorita se va a tener que curar el puto los pinches tlaxcaltecas les cobrábamos tributo los españoles dijeron mira los aztecas te cobran mil pesos si tú nos ayudas ya no vas a pagar tributo ¿quién crees que fue a pelear? ¿españoles contra aztecas? tlaxcaltecas contra aztecas chingada madre ¿por qué tengo que manejar esto? porque el día de hoy estamos alimentando un perro estamos alimentando un enemigo común y no es el de allá afuera el enemigo común ¿dónde crees que está? ¡aquí adentro! que tú eres 24 horas que tú eres tradicional que tú tradicionalista no tú eres no tú ya recaíste no chinga tu madre tú no has ido a palina no tú ni a oreja llegas hijo de tu puta tú conformate con ser cerilla hijo de tu pinche madre ¿sí? ¿sí? serio y que tú ya bebiste y que fórmate a la cola y que el cabrón bien grosero y que aquel cabrón corre y que aquel viene por las compañías ¡ya puta madre! estamos engendrando al pinche monstruo gracias a Dios que tenemos una declaratoria creo que se llama declaratoria del servicio que más o menos dice así porque en el caso estoy computadora dice Dios concédeme serenidad valor y sabiduría para que en esta junta de servicio en este caso en esta junta de compartimiento nos proteja de todos los pinches demonios y males de allá afuera pero sobre todo protégenos de nosotros mismos ¿y qué crees? si pusieras un poquito de atención y los voy a felicitar y me voy a atrever a pedir a la compañera coordinadora Violeta ¿me puedes leer lo que leíste antes del anunciado mija? pero chingones como si lo regañaras hija así chingona échale así se me da pronunciado limpiemos nuestra mente y espíritu de todo pensamiento negativo despojémonos de preocupaciones amargura y prejuicios las personalidades los modos de ser las acciones cometidas los préstamos y otros negocios han quedado afuera vamos a escoger lo mejor para nosotros mismos para compartirlos seamos tolerantes al interpretar lo que digan y sobre todo guardemos en secreto las confidencias la identidad de los presentes para que nadie se sienta traicionado ni defraudado sino que más bien sienta y viva nuestra fraternidad hasta ahí mija gracias fíjate para aquellos que andan peleando el anonimato ahí lo acaban de escuchar todo lo que se habla en el grupo ¿dónde se queda? ese es el anonimato pinche puto no que andes de chillón afuera no que te vayas de tu grupo hablando de los que se quedan ni tú que te quedas te vayas hablando de los que se van el día que pongamos un poquito de atención y llevemos a cabo no completo lo mejor que podamos el pronunciado se van a acabar muchas pinches broncas y le dije hasta ahí porque la parte final te la voy yo a dar ojalá que mis palabras o actitudes no lastimen a ningún compañero o compañera porque yo sí seré responsable de que se aleje de su próxima recaída y tal vez de su muerto esos señores son las doce tradiciones doce normas de conducta doce puntos de observación segundo legado que sirve para preservar para conservar para asegurar nuestra fraternidad doce puntos doce normas de conducta que sirven para evitar la sobreploración y la pinche desintegración de nosotros doce normas de conducta para asegurar que el nuevo la nueva que está reventando ahorita tenga un lugar cuando llegue ese es el pedo de las tradiciones ahora entiendes porque pese a lo que hagamos nunca le vamos a poner madre a esto porque lo que crea Dios que no puede destruir se van a acabar los líderes se van a morir los padrinos ojalá y me tarde yo se van a morir los profetas se van a acabar los vecías pero el principio no puede acabar lo que tenemos que hacer los líderes es tratar de que esto sea mejor ahora punto segundo hay que desmitificar las tradiciones mira las tradiciones son bien papitas pero no estamos familiarizados te voy a poner un ejemplo sencillo en mi entorno todos somos de fútbol por lo tanto toda la familia conoce de fútbol aún las mujeres aunque estén ahí ya saben lo que es un penalti un fuera de lugar un tiro es más saben hasta mentale de la madre al árbitro que ya ves que pobre siempre se la lleva pero imagina que un día me llegara la güera con su novio que dice que su amigo como si yo fuera su pendejo la tengo que creer que llega allá con su novio y lo siento a ver el fútbol y este pendejo así señor que es un fuera de lugar y por qué le mintan la madre al de negro y señor y por qué siempre está ahí el pito en la boca y señor le voy a tener que explicar al pendejo por qué este cabrón es de hijos de taurinos de toreros pero el día que lleven a mi güera me va a preguntar qué es una chicuelina qué son las banderillas qué son el paso doble porque no están familiarizados el día que nosotros nos acostumbramos en los grupos a hablar ese idioma de guardia el bienestar común respete liderazgo principio de calidad de miembro autonomía cabrón zapatero a tus zapatos no prestamos el nombre para evitar problemas de prestigio poder y dinero el día que enseñamos a despenderse de la dolorosa la séptiva el día que le enseñamos que nosotros no somos profesionales que tenemos un vino de organización que nosotros no nos metemos en controversia si nos vale más de quién la vende quién la produce que quién se la está chingando y que mantenemos el anonimato ante la televisión y ante la pinche prensa menos ante YouTube y que la doceaba como principio fundamental ese principio básico ¿dónde está el pinche pedo? ¿cuánto tiempo me tardé? ¿un minuto o dos? ¿de a poco soy una computadora? no estoy en un grupo donde familiar hay que enseñar a nuevo que las tradiciones son la base son la base protectora ahora entendemos por qué nos dieron en la madre los españoles ahora síganse peleando con las otras corrientes síganse peleando con las otras líneas y qué es lo que les va a pasar que se peleen ellos que se desgasten a mí que me carguen a mí me dicen pinche 24 horero pues ahí llegué mi hijo no es que son bien pinches groseros no hijo llegaste a una junta abierta hubieras llegado en la noche a la pinche guardia nocturna pendejo te zurras de veras es que luego me dan ternura esos pinches tiradores digo si se hubieran aventado una nocturra hijo de su puta madre de esas de 12 en la noche a las 6 de la mañana que tú estás coordinando que tienes que es 4 meses y ni es para ti pero toda te la tragas puto que vas como 10 veces al baño y te fugas hijo de la chingada que te chingas una cajetilla de cigarros en la puta coordinación eso es lo que vamos a manejar el día de hoy es lo que vamos a manejar y es tiempo de rescatar queremos que las nuevas generaciones sean educadas de otra manera que se den cuenta que las tradiciones minas ni son la gran cosa punto primero te vas a comprar literatura hay una bien chingada que se llama las 12 tradiciones ilustradas oye ya hasta con caricaturas no mames imagínate bienestar común te ponen un pinche ejemplo de unos güeyes en una noche y todos vamos remando bienestar común y abajo hay un güey haciéndole hoyos hijo de su puta madre oye más entendible imagínate en el liderato que te pone ahí sentado a Padino Don Gato ¿no? ¿sabe lo que es Padino Don Gato? no Cucho Benito Espanto Demóstenes y tus estado no mames güey liderazgo las tradiciones ilustradas te voy a invitar a que te compres un polleto chingón donde vienen ampliamente se llama la tradición como se desarrolló desde ahí hay que empezar a glosar siempre será más fuerte una conciencia bien informada que un padrino por muy chingón que sea siempre será más fuerte una conciencia bien informada que un padrino por muy ahorrador o por mucho tiempo que tenga porque los padrinos nos equivocamos los padrinos nos enfermamos mira algunos no me vemos pero si podemos tronar emocionalmente y a poco te vas a ir atrás de él además ya te dije los padrinos se van a morir y a poco te vas a meter con él no cabes güey cada vez se hacen más chiquitas los putos hoyos si no cabes en el hoyo lloren una puta cajita mames no aquí el principio de la tradición implica por eso manejan que es más espiritual no tanto porque sea el principio básico no íbamos a hacerle deslinde solamente hay doce principios espirituales es el primer legado los demás son conceptos no son treinta y seis conceptos básicos ni son treinta y seis principios son doce principios espirituales y veinticuatro conceptos básicos doce conceptos básicos tradición me forma un principio las doce tradiciones nomás tienen un principio y se llama unidad ese es todo el pedo no me manejan a mí principios porque no lo son solamente el primer legado son principios espirituales y esto lo aprendí de la OSG para pronto yo me documento con ellos tienen un pinche folleto que se llama boxe para la chingada aquí o boletín no sé qué madre me tardé tres putas horas en leerlo y tres pinches años en entenderlo que solamente el primer legado es el espiritual lo que dicen que es más espiritual la tradición porque ahora no te manejas a través de tu conveniencia sino que te vas a preocupar por los demás pero son conceptos lo mismo que los conceptos básicos los doce conceptos básicos de la unidad vienen las tradiciones y los doce conceptos del tercer legado vienen en el servicio los principios tradicionales son doce pasos trece unidad y catorce servicios y se acabó si lo entendieron bien y si no me vale más ¿para qué me traen? me hubieran traído con otro pedo entonces nos vamos rapidito señores diez años diez años tuvieron que pasar de dolorosas experiencias dice la literatura forgadas en el yunque del dolor hubo muertes hubo desatinos hubo incongruencias hubo vetos hubo aplicaciones y la gran máxima de máximas viene siendo prueba y error pero aquí hay una cosa prueba y error 45 55 65 prueba y error después de 70 años no sería mejor ver los errores que cometieron para no cometerlos porque los tengo que cometer aquí rompemos la vieja máxima de que nadie experimente cabeza ajena aquí rompemos con la máxima de que no te debes de tropezar con la misma piedra por eso tenemos que leer traiciones no se me explique para evitar comer pendejadas entonces nos vamos rápidamente en un recorrido chingón al fin que ya ya senté la base ya te dije la literatura además vienen las 12 y 12 sin un folleto separado que se llaman las 12 tradiciones y nos vamos al principio únicamente con ejemplos sencillos porque ni creas que soy tallerista yo soy bien pendejo estaba en el encuentro el ayer perdido yo quisiera encontrar el presente luego no sé ni qué día vivo de verdad luego me dan ternura que en busca del ayer y digo yo ya cómo estamos bienestar común dice la literatura yo voy a exponer es más puedo es mi derecho voy a exponer puntos de vista aunque para mí sean enteramente razonables y los voy a tener que sacrificar si la conciencia me dice que del grupo que estoy mal voy a exponer todo tipo de punto de vista para mí razonable pero si la conciencia dice que estoy mal voy a callar mi punto de vista personal y me voy a catar a la voluntad del grupo estos señores se llama primera tradición ejemplo no va a faltar el nuevo que diga chale padrino pero de blanco ya ves como vienen ahora bien góticos todos lo quieren de negro ponen al bini oye padrino como que esto está muy pinche solemne o algo porque no le ponemos esto como un hijo cuando traes la pintura cuando que cuando vienes a pintar pendejo que yo voy a pintar pues no estáis de mamón viéndolo bien como que si está bonito padrino deja lo que huele deja que tenga su pinche locura deja que vive su diferencia quiere ser diferente traeme un gong no una pinche campana ahora ya te traes hasta la de dolor no mames vete a conseguir un gong que te cueste cabrón además no lo vas a encontrar en el barrio chino te vas a ir allá a San Juan donde venden los putos comales y les vas a llevar tu pinche plano para que tengas un gong puede ser diferente siempre y cuando no afectes el bienestar del grupo lo único que necesitamos es un espacio energético para que convejan la comunión de almas identificación de espíritus y lo mismo da una campana que un pinche gong que unos cíndalos que manejan los jarekrisnas aquí la única situación es que vas a callar tus puntos de vista cuando te digamos que estás bien pinche loco sí porque luego quieren hacer cada puto cambio ahora ya quieren hacerle al revés quieren estar todo el pinche mes en la hacienda y venirse nomás los fines de mes como ahí encuentran la espiritualidad ya no más quieren venir la de a pedo acá fíjate nada más que chingón imagínate si así no trabajan y jora llévatelos un mes a la hacienda no mames ni vos que los pongas a sembrar hace muchos años no sé si todavía exista uno de los grandes inventos del siglo fue el pantalón de mezclilla había unos toberoles allá con los menonas uno de los grandes inventos del siglo fue la mezclilla entonces en aquel tiempo los pantalones vaqueros rifaron un chingo ya había unos muy famosos el famoso Levi's creo que era 501 o 505 era la marca más chingona eran unos pinches etiquetas acá de cuero y cuando empezaban traían un pinche especie de grabado y traía dos pinches mulas amarradas de un pinche pantalón esto como era por vida lo que quería demostrar es que las pinches mulas por más que se tiraran no podían romper el pantalón entonces le ponían una mola una paca adeno y la otra mola otra paca adeno y ahí tenías a las dos pendejas jalando y nunca iban a poder comer el comercial decía por mucho que tiran las pendejas no pueden romper el pinche pantalón ¿por qué me gusta este pinche ejemplo? porque mira tan sencillo imagínate una de esas mulas que le demos el principio y el programa que la llevamos a vivir la experiencia y de repente llega espiritual amarran y le dice a la otra mola oye hija como somos pendejas ¿por qué no te vienes y te invito yo de mi paca? nos chingamos mi timita luego ya nomás nos volteamos y nos chingamos la tuya no seas pendeja así comemos las dos porque si los dos tironeamos en sentido diferente nunca vamos a comer no sé si se explicó imagínate yo soy el chico no que tú eres el pendejo yo soy el padieno tú eres el alejado tú eres el 24 tú eres el tradicional y nadie incume ¿qué es lo que hago yo cuando tengo un doceavo? lo acabo de vivir llegó una señora a la gasolinera cuando todavía trabajaba ay ya ni me quiero acordar de eso cuando todavía trabajaba dice señor ¿se acuerda del muchacho que se bajó del alambrico y todo? ¿qué creen? que ya quiere llegar a un grupo pero ¿a dónde lo meto? le digo ¿es borracho? no toma dije pues qué puto anexo drogadicto tampoco entonces vale su pinche pedo lo dejó su mujer chinga su madre por Dios por Dios es que lo que nos hace falta un pinche grupo de esos de dejados anónimos o no sé qué pedo y cayó en la puta depresión entonces ya se salió de la casa se caló dos cobijas una pinche almohada y está viviendo en el taller pero ya ni trabaja señor se me está muriendo y yo digo ¿dónde chinga lo lleva? ¿dónde lo llevo? 24 horas me lo van a reventar tradicional y me lo aceptan y dije mira coincidentemente en estos días aquí hay un grupo de cuarto o quinto paso ¿por qué no vais sin forma? y fue la señora no llegó a ese grupo después llegó y me dijo que se lo llevaron a Chalma y vivió la experiencia de cuarto o quinto paso en otro tiempo yo lo anexo para mí todo era anexo hasta que tuve que entender que no todos llevan el mismo camino que si un cabrón bebe pues lo lleva al tradicional y si ya está muy pinche loco lo anexo y si es alcohólico depresivo neurótico o paranoico lo llevo a cuarto o quinto paso y admitimos a todos cuál es el pez y si no tiene problemas pues nos lo llevamos a la hacienda para hacérselos al güey pero de todo modo le damos el mensaje ¿por qué voy a pelear con los tradicionales? yo los respeto son el angla son la fuente son la plataforma es la espina dorsal yo milito en un tradicional pero ¿por qué voy a criticar al 24 a tener una casa de recuperación? ¿por qué voy a criticar a cuarto o quinto paso? yo he sido testigo de cuantos testimonios es más el día de hoy son miles para que lo sepan miles de alcohólicos directitos o de enfermos emocionales que llegan directo a cuarto o quinto paso antes llegaban del tradicional llegaban de 24 horas hoy se van directito esos señores es el bienestar común en lugar de estar peleando en lugar de estar discutiendo ¿por qué no nos unimos a un enemigo en común que se llama alcoholismo drogadicción? el segundo ejemplo rapidito un día un cabrón que fue puro santo ya llegó ya había hecho reparación de daño llegó hasta el paso 12 cuando se murió obviamente pues se fue directo al cielo le dijo San Pedro sabes que tú vienes directito de tres charolas güey seguro fuiste padrino chingón allá abajo pásale y le dijo mira yo sé que ya me merezco el cielo pero siempre he tenido una duda ¿crees que el jefe me dé chance de darle una vuelta al infierno? nada más para ver qué pinche pedo de la que me salvé y se había aportado también este cabrón dice mira bájale al infierno pero una hora si no ahí te quedas puto y este cabrón baja al infierno y esperaba ver las llamas y los diablos contridentes no lo que encontró fueron un chingo de mesas y mesas interminables con unos pinches banquetes pero de poca madre de cuenta como convivio cabrón michotes barbacoa carnitas paella pozole birria y dijo no mames esto es el infierno pues yo me quiero venir pero de repente se fue a cercano y todos estaban llorando los putos y ahora ¿por qué lloran? si tienen un chingo de como ¿por qué pendejo? y levantan las pinches manos y tienen unas pinches cucharas integradas pero de medio pinche metro cuando putas madres iban a poder comer todos llore y llore los pendejos era el puto infierno dice de la que me salvé que se va para el cielo y qué crees era la misma pendejada los mismos banquetes las mismas viandas las mismas cucharas de medio metro entonces ¿por qué ellos eran felices? no sé pendejo yo le doy de comer al de junto y el de frente me da comer a mí el que la entendió la entendió y si no me vale madre al rato se apaginó hoy necesitas de mí yo te voy a echar la mano mañana quién sabe si necesita de ti se llama cadena de favores cómprense esa película está de poca madre se llama cadena de fermicio a mí no me importa la línea que sea no me importa el problema que traigan a mí un compañero me pide ayuda y yo se la doy no importa de la línea que sea a lo mejor ni sé manejar yo los escucho cuando a mí me llegan a padrinarse algunos compañeros de cuarto quinto yo digo yo ni conozco de preparaciones yo no sé ni de pinches cercos ni de cercas cabrón es más ni siquiera sé tocar un puto instrumento bueno falla hasta con el palo de lluvia dice no sé pendejo oye para que un güey no apenda ni el palo de lluvia son mamadas y nomás le haces así pero yo los escucho y aprendo de ellos porque si tengo una pinche cuchara grande no le doy de mi comida al dejunto al vecino al compañero a mí me vale más de que ya hayas bebido a mí no me importa si eres neurótica a mí no me importa si eres codependiente a mí no me importa que traigas 30 anexos yo qué pedo pero de todos modos si hay uno de 30 anexos yo una vez le digo esta pinche junta te vas a mamar varios cabezas y me los vas a pagar puto eh esto no es de gorra neta yo no choreo en un anexo de esos cabrones estaba un chavo ya bien pinche cuido había entrado con su pinche mona lo dejaron ahí afuera no entró pero estaba escuchando a la pinche puerta salió y me dijo oiga yo ni entré a poco le tengo que pagar le digo si puto me vas a pagar y dice como veme a hacer uno wey tal vez tú no te quieras salvar pero dile que aquí hay un lugar ve y tráeme un doceavo que tu pinche vida no sea estéril muérete pero como eres muérete como triunfador sálvame una vida cabrón no quieres salvar la tuya allá afuera wey tráetelo con engaños dile a que aquí le vamos a dar vida y hasta vieja le vamos a conseguir porque ya no sabíamos cómo engañarlo chingada mano ya se acabaron aquellos tiempos pero hay algunos de aquí que se lo vayan a la granja con el engaño de que iban a ir a los caballos y que había gocars y que había gocha y no sé qué tanta madre y te llevan a las once doce de la noche y te bajan y dijeron chingaron a su madre alguien vivió eso porque nomás me lo han platicado cabrón ahí tenemos señores el bienestar común cómo lo manejo en el grupo voy a aprender a trabajar y convivir con 30 40 tronados igual que yo a huevo que hay un wey que te cae en la punta de ya sabes dónde hay una madrinita que nomás la ves y hasta te revuelcas quieres vomitar hijo de su pinche madre y cuándo 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 te has puesto en sus pinches zapatos el simple hecho de que la habías tronada dale grasa a Dios de que no eres tú que por la grasa de Dios alguien tiene que dar ese servicio de gritar de ser neurótico de estar chingando a la madre ahí tiene que hacer el servicio alguien y nomás de verla te refleja reza una oración por ella eso se llama bienestar común cuántas veces peleamos en el grupo desde tribuna y abajo por qué no un café por qué un diálogo por qué una plática por qué se necesitaría tener recuperación señores eso se llama bienestar común podemos pelear podemos discutir pero el grupo es el importante hay compañeros que por el pinche ego personal destruyen grupos se escuchaba hace rato cuántos cabrones han corrido gente no traen uno siquiera traen uno para ir 3-0 3-1 siquiera cabrón a final de cuentas yo sé que la enfermedad se llama ego pero voy a sacrificarme ego y ahí la pinche definición voy a callar mis puntos de vista aunque para mí sean enteramente razonables y me voy a unir a la dirección del grupo qué chingón compañeros ahí está la primera tradición ay qué difícil ay qué mistificada no mames era que deberías de practicar en tu casa no sé si les haya pasado a veces cuando llego yo solo estoy metiendo la llave y yo escucho pues viva en un pinche cuartito y escucho las pinches risas donde que mis chavos son bien pinches o sea heredaron a su mamá son bien pinches risas risueños los weys de todos se ríen y escucho que traen fiestas abro la pinche puerta nomás cierro la pinche puerta y se acabaron las risas ya no hay fiesta ya no hay fiesta ¿alguna vez le pasó eso a alguno de ustedes? y nunca se han preguntado ¿por qué? tú vas espiritual y tú ya cállense bájale el pinche volumen no es fiesta apaga tu puta computadora ¿qué pasó con el café? chingas a tu madre haz de creer que son tus ceijaros pendejos y ahí la contestación para que el viejo mito de que las tradiciones me las llevo a la calle decían ¿a poco te llevas los cuadros? no hijo llevo el comportamiento si yo entro contento alegre no acabo la fiesta pero siento con mi puta ¿qué te oye papá? ahorita no porque vengo espiritual chingas a tu madre ya rompí el puto bienestar común si el bienestar común es la chingada computadora pues ponme un meme hijo de la chingada platícame ¿quién trae bronca al día de hoy? porque es lo que a mí me alimenta me encanta el puto chisme y del diario hay bronca y que a tres caídas sin límite de tiempo y no se pone bien chingón el pinche rollo y que ahora andamos peleando con los Estados Unidos porque ya nos acabamos aquí con los enemigos vamos a buscar otras fronteras la próxima frontera para el desmadre para el debate hijo de la chingada segunda tradición liderazgo la vamos a analizar rapidito porque hay muchos conceptos formas de interpretar liderazgo liderazgo es el padrino que no empuja es el padrino que jala es el padrino que va al frente es el padrino que va a la pinche vanguardia no la pinche retaguardia y te vas a dar una infinición chingona un líder es el que hace líderes no el que tiene seguidores ¿me explico lo desgloso? ¿lo desglosamos? ¿cuántas fuentes de vidas hay Barney? ¿de cuántas tienes conocimiento mi Oscar? ¿y saben cuántos han nacido del bloque? ni ustedes lo saben el bloque aunque no lo crean yo no porque usted el Barney yo hablo del depurador del cabrón de trabajo ¿saben cuántos bloques hay? ¿sabes cuántos líderes han formado? un líder es el que forma líderes no el que tiene seguidores ¿a mí de qué puta madre me sirva que me den like? yo ni entiendo esas mamadas yo cuando veo la manita no sé si me están dando para arriba o me la están mentando no sé si ponerme contento o triste el líder es el que le funde optimismo que le dice alejado no pasa nada cabrón tu bronca tiene resultado mira el grupo ahorita anda a la baja pero es una pinche época de podas que se vayan los que ya nos sirven queremos nuevas generaciones no estés de puto chillón no le chille a su mujer no le chille a la suegra no le chille al p... usted venga y chingese vuélvase líder un cabrón formado un cabrón con carácter pero ¿cómo nos formamos? a través del guayabazo a través de la palmada te tienen que sentar y decir ¿y usted de qué tiene ínfulas, pendejo? si viene de Callejón si viene de barrio pinche payaso si todavía llegó hablando caliche, cabrón hijo de mi puta madre, ¿verdad? dijo mi padino, ¿verdad? chingo a mi madre, ¿verdad? puta madre parece que traes grabador integrado, ¿verdad? el líder nace pero se tiene que formar todos traemos dotes dice la literatura el denominador común del alcohólico es más chingón para lo económico para todo es más es un cabrón precoz lo que pasa es que ya que ejerce el liderazgo luego le da miedo al puto y le viene la responsabilidad ahorita se escuchaba cuando nació este pedo creo que había 20 cofundadores ya nomás quedó el César no mames ahora entiendo porque él va ni la camilla le puso los perros solitarios todos se van no mames ¿dónde quedaron los mesías? ¿dónde quedaron los que iban a transformar el mundo? ¿dónde quedaron los del yunque? ¿dónde quedaron todas las chingadas armaduras? se desmadejó solamente el líder efectivo el líder de vanguardia el líder que no tiene tiempo para enfermarse el líder que se la juega con su compañera el líder que se la juega en el trabajo es el que va a formar líderes ¿quieres ser una persona de éxito? fórmame personas de éxito no seas parco con el conocimiento que tu hijado sea mejor no le cuartes la pinche literatura en el conocimiento mándale un servicio para que crezca un libro para que se documente una experiencia para que se fortalezca que sea mejor que tú no sería la experiencia en cuanto el alumno está preparado aparece el maestro y el maestro se llama líder ¿cuántas te quiero mencionar? te podría manejar ya te dije el líder don gato demuestra en escucho puta madre yo he visto líderes y ah pues el van estuvo ahí ¿sabes de qué me acordé ahorita? Oscar ahorita que traes a David ¿te acuerdas cuando tuvimos con Pepe Ocampo? ¿no tiene cuándo? dos, tres años nos invitó don Pepe Ocampo a compartir y el viejo estaba en el pizarrón no sé si te fijaste Vaní el viejo estaba en el pizarrón no sé si de cafetero o de R.C. fue pero tenía servicio el viejo nos invitaron a comer y don Pepe estaba jalando los manteles y poniendo los servilleteros el viejo de 55 años siempre con una sonrisa siempre con un saludo siempre con un abrazo nunca tuvo ínfulas el pinche viejo eso se llama liderazgo ay cuánto cabrón que para la verga me puede escuchar ¿ya subiste a tribuna? no suba primero yo no soy su vacinica ¿sabe qué? que quisiera pedirle un favor quisiera usted ser mi padrino no padrino pendejos puta madre yo digo entonces ¿a quién vas a padrinar? digo yo en mi grupo bueno el liderazgo efectivo tiene que ser rotativo es uno de los grandes problemas que hemos vivido en cuarto o quinto paso y no estoy diciendo grupos uno de los grandes problemas es que no somos rotativos por eso el líder es que dice César chíspate Pablito a la verga vamos allá Ray es todo cada quien en su pinche casa ese es un líder un líder ahí empotrado y yo lo respeto pero entonces no es un liderazgo efectivo no es un liderazgo de conciencia no es un liderazgo de ejemplo y yo lo respeto a final de cuentas dice si me voy se cae el pinche grupo pues entonces síguelo cargando pinche síndrome de Charles Atlas principio de calidad de miembro sencillito dice la tradición no nos importa lo violento y violado con que tú llegues eres bien aceptado no nos importa tus químicos de que nos puedes espantar aquí el pedo está de esta tradición ya te aceptamos ahora nos aceptas tú a nosotros eso señores es el principio de calidad de miembro cuando yo acepte al grupo cuando me adapte a las normas cuando me adapta a la disciplina cuando dicen la junta es a las 8 a las 8 cabrón si puede 7 y media no a las 8 y cuarto 8 y media que respete la autonomía porque así lo declaró la conciencia en la cuarta tradición vamos a abrir a las 8 esa autonomía vamos a evitar terapia directa dicen en la autonomía vamos a aumentarnos la madre de todos está bien pero si es la autonomía que sea la voluntad de la conciencia la que se manifieste ese es el principio de calidad de miembro no que me acepten sino que yo los acepto a ustedes nuevamente la tradición si aprendes a trabajar y convivir con 30 40 tornados tornados igual que tú ya chingaste línea 24 horera no es la mentada de madre línea 24 horera es casa de recuperación línea tradicional es la estructura los rotafolios los comités los distritos las instituciones las cárceles línea 4 5 paso experiencia espiritual granja hacienda hijo de la chingada y cada quien en su cuarta tradición que se llama autonomía señores las tradiciones las tradiciones nada más había que explicarles porque ni los tradicionales le entiendan somos el único grupo que le dimos la vuelta a la estructura y ojalá y me estén grabando para que los que a tradicionales se den cuenta como les comimos el mandado nosotros nacemos 24 horas pero no queremos pertenecer al condesa porque era muy absorbente y no queremos tutela queremos volar queremos tener autonomía tener nuestras propias normas acatando las universales pero respetando las internas y solamente un día manejamos 24 horas 3 años 3 años para poder hacer entender a la estructura que nosotros somos tradicionales no hay grupo que no tenga tradiciones entiéndalo todo grupo tiene bienestar común todo grupo tiene principio de calidad de miembro todo grupo tiene séptiva todo grupo maneja autonomía lo que pasa que no practicamos las 12 o no las sabemos llevar a cabo entonces la autonomía que hicimos nosotros fuimos a la estructura y le explicamos mira esto que ves aquí este cuarto esta casa se llama emperadores portales esto es lo que queremos registrar lo que hay alrededor no es pedo no es entuncomencia cuarta tradición autonomía todos me pueden sugerir me pueden dar líneas de cómo trabajar un paso 12 pero solamente yo yo puedo saber cómo lo trabajo y ahorita lo vamos a manejar estos señores es un grupo tradicional lo que hay alrededor no es pedo de la estructura ahí manejo mi autonomía yo arriba puedo tener un putero abajo puedo tener una minatería yo puedo tener lo que yo quiera yo no estoy registrando eso lo que registro en la sala de terapia se llama grupo de AA autónomo cabrón vamos a poner un ejemplo sencillo y este es verídico en los primeros años cuando había mucho bajo fondo y nadie lo trabajaba un señor llamado Carlitos Álvarez de los últimos sobrevivientes era muy criticado Carlitos Álvarez todavía trabajaba con el Teporocho ya ves que estaban en las comunas él había estado en las comunas entonces de repente veía a Santiago por decir algo y ya me decía no quieres la ayuda pues sí quiero pero no puedo yo te echo la mano lo primero que hacía era llevárselo a las migas o llevárselo a la pancita o llevárselo a los pinches guaraches para que comiera algo después de ahí el trabajo más difícil no era dejar de beber el trabajo más difícil es dejarse bañar hijo de su puta madre y te imaginas sí se lo llevaban al vapor y le tenías que dar una lana al vapor porque no lo dejaba entrar pues apestaba a madres tenías que entrar y prometerle mira voy a quemar la pinche ropa mira aquí ya tengo su camiseta su ropa limpia la compraba Carlitos entonces llegaba ya lo bañaba quemaba la pinche ropa y lo cambiaba se lo llevaba a comer lo hospedaba en su casa lo subía a su hotel y decían estás mal Carlos ah no da techo ah no da comida ah no da servicios esto no da consejos tienen razón eso no lo da eso lo da Carlitos Álvarez me expliqué o lo desgloso como grupo debemos de respetar pero la estructura nunca se debe de meter en mí mi gran pedo mi gran pedo es que si yo levanto punto por ocho vaya Oscar le diga Oscar préstame cien barros para bañarlo César préstame cincuenta para llevarlo al mercado no güey tú te aventaste el tiro tú chingate ahora que se me pega el Oscar se me pega el César dice te ayudamos con el espíritu apoyamos pues cuál es el pinche pedo el pedo está que yo ande mendigando que vaya diciendo ayúdenme echen la mano no sé si quedó claro eso se llama autonomía y es bien sencilla desde qué horas van a abrir qué terapia van a estilar si se va a fumar o no se va a fumar con quiénes van a compartir a quiénes van se llama autonomía de grupo y ahí todos son los reyes aquí nadie se puede meter yo por eso apadino ahora las casas que están teniendo problemas con el yapa les digo dejen que entren les pueden poner normas alrededor pero nunca van a poderse meterse en la sala la sala la manejamos nosotros la terapia la manejamos nosotros háganle caso pongan puntos de reunión pongan los extinguidores lleven cicatres psicólogos cuál es el pinche pedo oye en Santo Domingo te dan un pinche certificado de psiquiatra en media hora ahí te lo ponen en un pinche barco ni modo que te investiguen esos güeyes chin me estoy ventaneando gacho no es cierto escotorreo no vaya allí a pesar y tenemos nuestra propia autonomía para qué para vivir zapatero a tus zapatos que hemos confundido señores por necesidad de la pinche situación no nos damos hasta consejos matrimoniales a mí cuando se apadina a mí en decir Pablo ¿qué hago? le digo no sé güey si no sé qué hacer con la mía hijo de su pinche madre si me acuerdo de esa pinche plática ahí nos atoramos ahí en el patio del bloque entonces ¿cómo le hago? pues dale tribuna como yo güey ¿qué puedo hacer? se sube mi poder superior la alma de a pedo yo como ya no le conceso se quiere bajar digo no tómate mis 15 se chinga su madre si como ser humano se molesta es posesiva obsesiva ve los defectos los detalles yo lo tengo que aceptar zapatero a tus zapatos me llevaron un comité hace años yo decía a mí que me llevas un comité si no manejo estructura no pero que te quieren escuchar ahí voy no sé ni qué pinche tema ya que terminé se me hace que un cabrón ya sabe lo de siempre no apadinarse sino a curarse oye padrino yo tengo un pedo estoy en el comité de encamados y la chingada siempre llego doy mi séptima pero la alma de a pedo porque llevo la Biblia ¿verdad que no es malo? claro que es malo pendejo le dije zapatero a tus zapatos quinta traición imagínate que un llegues a un encamado y encuentres un sacerdote y en lugar de la Biblia lo escuches con los 12 pasos inventándole la madre al encamado ¿qué le va a decir? no se pase de pinche lanza padre usted zapatos a su zapatero cabrón sí porque ese es la pinche y no se han olvidado ahora ya damos consejos matrimoniales ya sacamos los demonios ya curamos con las putas manos no mames no esto es verídico ya para ahorrar pinche tiempo y cercos y la chingada ya nomás los formas listo listo date otra vuelta güey tú estás muy jodido chingas dejemos la medicina ¿a quién? a los médicos a los psiquiatras ahí dice la quinta tradición dejemos la religión y los salmos eclesiasties y ecuménicos y las bendiciones ¿a quién? a los sacerdotes pastores eclesiásticos pentecostés menonitas nosotros ¿cuál es la experiencia? mira esto es lo que viví esto es lo que estoy viviendo y esto es lo que tú puedes vivir dime dónde escondiste la botella cómo te llevas con tu familia cómo venciste la puta prisión cómo aprendiste a ser servidor cómo venciste ese pinche llamado perro egocentrismo esa es la experiencia zapatero a tus zapatos fíjate de dónde partes un cabrón pintor bien famoso bien chingón un día le llegó a un baño de pueblo dijo bueno mi arte nada más es para los pinches ricos y el pobre ¿a poco no vas a verdearte? es una pinche galería mejor dicho es una exposición en el mercado entrada gratis le interesaba saber el punto de vista del niópito entonces llegaron ahí por los carniceros los mudanceros los plomeros los de la basura todos esos güeyes que era gratis y hasta les oficieron sándwiches para que fueran y este cabrón pintor se disfrazó así de limonero para andar en la plebe y ver qué pinche pedo y vea cómo la plebe decía ¿cómo ves? pues no le entiendo ni putas madres pero pues ha de estar chingón mira vale mil pesos hijo de su puta madre y tú como ves este pues está chingón pero creo que está al revés hijo a ver vamos a voltearlo pero ustedes decían pues me gusta el color y todo pero había un güey que ya como chingaba la madre chinga y chinga la madre ese cuadro está mal ese cuadro lo pinche este cabrón era zapatero entonces decía mira ese traje le dice como le ponen pinche botas a la ringo y chinga y chinga la madre entonces en un cuadro dice no ese pinche sombrero está feo y que brinca el pintor dice no hijo te aguanté la crítica de los zapatos porque eres zapatero no critiques el pinche sombrero pendejo zapatero si o no es fácil de entender nomás que luego hay que apadrinarse ¿cuál es mi línea? te la digo anexo es lo que yo manejo yo fui tercero yo fui segundo yo sé como trabajar un alcohólico yo sé como sacarlo del pinche del niño de la depresión me cuesta mucho trabajo con el adicto obviamente por necesidad tengo que trabajar con él ¿tú crees que yo puedo trabajar pasiones y debilidades humanas? me cuesta un pinche pedo y aquí va a aparecer que es terapia y yo lo respeto únicamente dos veces me han metido un círculo de corazón y yo me pongo loco por suerte normalmente en el círculo me toco una niña 18 y una 16 y unos cromos joder su puta madre y todos acá con sus respiraciones profundas para no lastimarse que nunca he entendido que se lastimen nunca he entendido nunca he entendido que se lastimen bueno y acá todos balanceando mi pinche mente hijo hijo ya me apretó la mano hijo de su puta madre sí porque un pinche carente dice ay güey ya está me hace viendo el calocito hijo de su puta madre y si me vengo a militar cuál es el pedo el pinche líder es mi hijado hijo de la chingada esa es mi neta zapatero a tus zapatos soy bajo fondo lo mío es bajo fondo que puedo ayudar a cualquiera que le tenga la buena experiencia pero yo con el trabajo con el teporrocho esa es mi línea esa es zapatero a tus zapatos así deberíamos de ser cada quien en su línea si es un cabrón de bajo fondo anexámenlo si es un cabrón neurótico cuarto o quinto si es un dragito vamos a ver nos localizamos a un ONA zapatero a tus zapatos dice la quinta tradición en la séptima es sencillo y aquí vamos a poner un deslinde que muchos no saben el pedo no es con cuarto o quinto desde el principio les dijo la estructura pueden hacer lo que quieran nomás no utilicen el logotipo pueden utilizar el programa pasos tradiciones todo son ay cabrón los dueños son universales los dueños no tienen autoría la literatura es universal lo único que pelea la estructura en la sexta tradición es que no pongan el logo como tal está registrado por eso muchos que si son vivos no se recuerdan una línea donde tiene unas palomitas hay otros que le ponen recuperación o mar y comprensión lo único que quieren la estructura porque dicen que no podemos prestar el nombre para evitar confusiones es que se copien el logotipo y que manejen que son doble A por eso hay grupos bien vergas que yo respeto y dice ahí este grupo es de cuarto o quinto paso de amor y comprensión trabajamos con el programa y todos los pinches conceptos de alcohólicos anónimos pero como tal no lo somos nosotros trabajamos con pasiones y debilidades humanas ¿a poco no es entendible? aquí el pedo está cuando sube cada cabrón neurótico o neurótica con respeto y hasta se identifica como alcohólico sin una pinche briaga bueno cabrones que ni siquiera se amamantaron con una borracha ¿cómo van a tener una peda? y no hay problema nos identificamos todos tenemos un problema emocional pero lo que piden las sextas tradiciones es que nosotros no puede prestar el nombre ni los puede apoyar tampoco que únicamente que formen su propia corriente y ya la tienen ya por ahí una avanzada no voy a nombrar el nombre sin Mario Gómez pero ya tiene sus doce pasos y doce tradiciones acabo de hablar con otro Liz Pertal de Peso que ya está trabajando con lo mismo y todos podríamos hacer lo mismo este grupo señores es un grupo de cuarto o quinto paso que como tal no es Alcohólicos Anónimos pero trabajamos con todos los principios o conceptos de Alcohólicos Anónimos y trabajamos como doble A únicamente es el rollo de ahí luego viene el pinche código respeto amor confianza y no sé qué tanta madre anda ni el rollo es válido y cada quien tiene su propio logotipo cada quien tiene su propia estructura y se forma de presentarse tan rápido señores ahí tienen la sexta tradición para que nos metemos en peso únicamente nos alineamos en nuestro propio concepto y dejamos que ella siga logrando con el copyright o con sus derechos reservados porque el único que está registrado es el logotipo y los tres legados son los que tienen registrados de ahí en adelante señores el gran problema de la estructura es que no nos permiten hacer literatura pero fíjate y lo más están grabando no dejan hacer literatura pero estamos diciendo literatura por fuera no la tienen aprobada pero por cómo por qué la van a desaprobar mientras yo no me flasheé su literatura no quiere decir que no pueda hacer literatura que no la puedes vender en doble A ok la voy a vender fuera de doble A pero yo voy a vender conocimiento y estoy dentro de la tradición porque no me estoy robando ni los pasos ni las tradiciones ni los siete testos básicos estoy dando mi propia literatura como el padre actitud tómalo con calma y que lo vendemos en los grupos o en los intergrupales de 24 horas ahí nos rompo la pinche tradición y nos vamos con la séptima tradición no voy a tirar terapia se gasta uno el que es pinche ábaro va a ser ábaro desde afuera desde afuera ya había niveles había pendejos como yo egocénticos acompicados que decían vete por el pomo vete por los pollos vete por otro y no faltaba el pendejo yo voy yo voy para chingarse cinco baros para servir las pinches cubas y quedarse con el reflejo siempre ha habido de esos y siempre va a haber nomás voy a manejar algo que es el gran pedo de los grupos un día en un pinche en una provincia de Francia son puros pinches viñedos en esa pinche región era grande para producir uva eran vinicultores entonces tenían una fiesta anual que se llamaba la fiesta del vino cuando llegaba la época de la cosecha que ya fabricaban sus botellas hicieron un gran tonel y hacían una fiesta había feria los caballitos comida pero el gran tonel era la atracción porque todos todos los que fabricaban todos los que tenían este vino tenían que llevar dos botellas de su cosecha y las vertían en el mismo tonel para hacer la unidad entonces imagínate un cabrón como yo ávaro hasta para eso decir y yo por qué voy a dar dos botellas si nomás fabriqué mil aquel hijo de su puta madre medio millón y nomás dos botellas como que no hay igualdad y me pasa la pinche mente de alcohólico que es la séptima tradición y si nomás llevo una no chinga su madre no llevo ni una que se va a notar en miles de botellas que va a haber entonces agarro dos pinches botellas oscuras las lleno de agua les meto su pinche tapón de corcho les pongo su puta etiqueta ya voy bien contento con mis dos botellas fíjate que perro ahí llego y me subo a la pinche y les digo ahí está puto es de mi mejor cosecha puto imagínate miles de litros de vino y dos litros de agua ¿a poco se va a notar? pues claro que no y que llega la hora en que pasa todos con su taza y se sirven ahí están todos los güey salud hijos de su puta madre era pura agua ¿si se entendió? sí gracias el octavo señores no somos profesionales y de una vez voy a desmitificar anda por ahí el pinche pedo y el ron ron de muchos compañeros que cobran no me voy a meter en pedos acabo de estar en la gran estructura el gran problema cuando viene hace 7, 8 años ya va a cumplir el gran evento del estadio Azteca voy a hablar del pedo que trae la estructura no nosotros porque siempre nos tiran a nosotros dos estructuras siempre peleándose una porque cobra y la otra porque no cobra ahora vámonos a las cuentas y le voy a decir cuál es el pinche pedo y el puto chisme a mí me llegó un alejado de aquellos tiempos que todavía conservo 34 años el güey llamado Reinaldo es el alejado más viejo que tengo puta madre me llega la gasolinera acabando de pasar el evento bien imputado no padinos son mamadas entramos como 90 mil nomás reportaron 70 se checaron 20 mil el café era 380 me quitó hasta la calculadora y me dice mira se robaron como 40 millones padinos hijo de su puta madre tú como ves digo yo nomás te digo que sí fui ¿se entendió? ahora te voy a dar el desglose entramos 90 mil pero ¿sabes cuántos gafets se pagaron? ¿cuántos crees? 40 te voy a decir lo que es el pinche alcohólico entraban 12 con sus pinches gafets entraban allá adentro nomás se apendejaban juntaban los pinches gafets salía uno voy a ir por mi pinche torta que se me olvidó y salía con 12 gafets y agarraba y daba los 12 gafets para otro si me voy a ir explicando no se cobra el evento no se cobra la experiencia se cobra la logística hay que pagar agua hay que pagar mantenimiento se paga la hacienda es de barbas hay para lo espiritual por mi llévense hasta los nopales ¿no hijo? te cuentan hasta las putas tunas cada que llegas mire porque luego hasta los nopales se llevan hijo de su puta madre que quede bien entendido señores el mensaje no se cobra lo que se cobra es la logística es el estadio azteca es el autobús es la gasolina ¿cuántas veces les he dicho a porco? porque ya van a compartir al Oscar entran a la gasolina y dicen traemos al barrio ¿quién ales el tanque? ¡no! ¡ni madre! ¿o a poco llegamos a la casita? ahí viene el Pipos levántale la pluma ¡no! los que andan en este pedo en este pedo lo saben y me voy a balconear hace poquito me invitaron a las pirámides no querían venir o no podían me dicen pero no hay padrino no hay pedo padrino contrátate un Uber les digo el carro no hay pedo lo pagamos dije ok pero yo no contrato cualquier Uber tiene que ser un compañero y me hizo el paro un compañero que no va a decir que era Rafael Lond de allá de la agrícola dijo no hay pedo padrino pero mira nomás le cobramos la pura pinche gasolina imagínate ¿sabes cuánto gastamos de gasolina? a las pirámides si encontrán las pinches casetas fue lo que nos dieron y las casetas yo tuve que pagar las pinches pixas aunque fuera de 10 la rabanada pero se chingan 3 cada uno cobró el servicio ya cobra caro mira ya trae chamarra nueva ¡híjoles! ¿para qué pelear? ¿para qué discutir? lo que pasa es que cuando se habla de dineros la gente se espante y te doy la pinche primacía cuando nace Doble era sencillo por eso luchaba Bo mira cuando nace Doble en una casa que ni siquiera alquilaban era la casa de un matrimonio llamado Clarence Winnias que estaban enamorados de esto aunque eran los fornianos pero estaba la casa lo único que cooperaban llevaban a la señora la pinche cafetera y el pinche café pero empezó a crecer esto entonces de repente tuvieron que alquilar un local este local era un anexo de una iglesia de la iglesia de Orchard Grove de ahí nace donde las tribunas porque tenían un atril entonces terminando la junta en este caso la sesión tuvieron que pagar tuvieron que pagar una especie módica de lo que viene siendo alquiler entonces un cabrón se quitó el sombrero de ahí viene la literatura dice vamos a pasar se quitó el sombrero y les dijo señores faltan 200 pesos y empezó a pasar el sombrero porque aunque fuera anexo de la iglesia había que pagar mantenimiento si me explico el café que te chingaste el agua y las putas tazas esos señores es la tradición no somos profesionales el mensaje nunca se cobra los perros dicen cobra pero no sabes cuánto reciben en la casa y que al menos en la mía siempre hay una taza de café porque tengo en ese café tengo azúcar y galletas marías porque tampoco te voy a presumir de que son magma o no ya ando hasta buscando pinches bolsas desde animalitos porque ya se rescataron si bolsas vienen ahora el hijo de la chinga el mensaje no se cobra señores lo que se cobra es el evento lo que se cobra es la logística no me estoy cubriendo estoy hablando de la estructura porque sigue con el pleito ay la acción mico no cobramos cuántos eran vete al estadio azteca sabes que se tiene que pagar en dólares que tienes que llevar tus propios bomberos tu propia protección civil que tienes que llevarte y si no cumples con ningún pinche contrato te cancelan en cuestión de horas échale nada más ahora imagínate llevar a María Chivargas de Tecatitlán no cobró pero sabe lo que es llevar a María Chivargas de Tecatitlán el puro avión sabes cuántos son los componentes desde el hecho de tener un caberino adentro del estadio azteca sabe lo que cuesta pero tú quieres a María Chivargas de Tecatitlán y quieres dar 100 baros mejor contrata a un güey que anda ahí en el pinche microbús y a eso negociale porque ya no te cobran 100 güey señores el mensaje no se cobra no hay profesionales a menos que sean trabajadores a sueldos de la oficina un mínimo de organización dice la novena aquí es donde viene lo importante si no hay organización cómo nos podemos mantener unidos fútbol las tradiciones esa es la gran organización la organización más desorganizada aquí únicamente creamos comités que son responsables ante la conciencia y que nos tiene que rendir cuenta segunda tradición llevado al alto nivel novena tradición un mínimo de organización porque cada que nos organizamos hacemos cada desmadre yo lo tengo comprobado las cosas que no se preparan son las que salen mejor hoy mi grupo preparó el gran evento hicimos una pinche cabeza de res cuanta puta madre y lo que no estaba programando pasó que llega una nueva hijo de la chingada ¿quién programó eso? nombre Mariana y todo lo demás pasó a segundo término porque no se preparó no se organizó lo preparó Dios cabrón ese es todo el pinche pedo décima tradición no nos metemos en controversias y se va a rezar rápido fíjate que buena onda décima tradición no nos metemos en controversias no peleamos con el que lo produce con el que lo vende con el que lo bebe no tenemos problemas alcohólicos no se va a rezar si ves un borracho y lo ves que ya está sufriendo acércate y dile mira mi hijo esto que ves aquí se llama una pinche taza de café esto que ves aquí se llama una taza de té ahí te la dejo tú decide sigues tomando mierda o te tomas una taza de café no le quites el alcohol no le quites la botella no le quites la michelada no le quites la red bull cabrón con eso se pone chido nomás pone un vaso de agua cabrón esa es la tradición no nos metemos en pedos de que si el señor tiene el don que usted es el que sabe cuánto toma que tiene tantos grados que pinches bebidas artesanales no entramos en pedos no nos metemos en bronca ni vamos a acabar con el chingado vino imagínate es una puta industria que derrama miles de millones de pesos lo único que hacemos como alcohólicos estar al pendiente cuando una persona sienta que ya tiene deseos de dejar de beber ahí es donde terminemos pero no nos metemos en política no nos metemos en bronca de religión no tenemos polémica con nadie no entramos en controvesa que dicen que somos pendejos tienes razón que son los pisidios tienes razón pero aquí te estamos esperando que ya me voy porque son muchos idiotas pero te estamos esperando que valen más decímico pero aquí estamos tú quién sabe si vuelvas no vamos a entrar en controvesa con nadie no entramos en polémicas para evitar que problemas de prestigio podernos desvirtúen y viene la anciaba tradición señores que es la más delicada que me toca compartir el día de hoy pero lo tengo que hacer a lo mejor me voy a cubrir dice el anonimato me voy a proteger ante la prensa y la televisión voy a evitar dar mi nombre completo y cuántos cabrones andan con el pedo que están en youtube y cuántos nombres completos ya aparecen estos señores es en el mundo de allá afuera el youtube nadie lo puede controlar mira yo puedo ahorita estar aquí arriba y abajo me pueden estar grabando y ni tinta te das es más están transmitiendo en vivo y allá del otro lado ya está el pinche pedo te voy a decir lo que es el anonimato para mí con respeto de todo yo no soy pendejo ya cada que me subo a la tribuna yo doy el tema no hablo de lo íntimo no sé si me explico no me curo no soy güey el anonimato quién lo debe de cuidar ustedes de mí o yo el mío si me expliqué si subo yo no que fui un perro y que fue está bien exíbete yo guardo mi anonimato platicando el programa no rompo el anonimato porque lo único que estoy difundiendo que es la tradición el programa el principio o me estoy promoviendo yo o estoy promoviendo cuarto o quinto o tradicional o esto únicamente estoy promoviendo el mensaje si es así pone la madre el anonimato y esté escrito vámonos con el anonimato señores años del 41 Jack Alexander Jack Alexander Jack Alexander es un reportero estrella que fue contratado por un director que mira este Jack Alexander es famoso porque era un investigador de fraudes era un investigador de atimañas era un investor de trucos entonces el cabrón dijeron que había un movimiento teníamos 6 años que es que habían encontrado la cura para quitar de beber y esa mamada entonces se fue a investigar pero era bien chingón no se presentó como reportero no es pendejo este güey llegó dijo vengo por información Fíjate, pinche habilidoso, para meterse al güey, algo así como cuando nacen cuarto o quinto, que empezaron a causar sensación, y llegaban algunas profesionales, psicólogas, preferentemente, que es que a pedir información, pero para investigar de qué pedo, según nos iban a encuerar, y al rato ya eran madrinas, fíjate, se los sabe que eran psicólogas, le pasó lo mismo a Jack, se enamoró, chapadrinó, estuvo en el programa, no se dice alcohólico o no, cuando termina su reportaje, llega a la oficina, se dice, señor director, aquí es el trabajo que me encomendó, de ese puñado de hombre sin nombre, ok Jack, dame una semana para revisarlo, y me vienes a ver, pasó la semana, llegó Jack Alexander, y cuando llega le dice, oye Jack, y esta madre que es, es el trabajo que me encomendó, señor, pues tienes un reportaje, Jack, sí señor, no, mira, no hay nombres, no hay datos, no hay fechas, no hay fotos, no hay estadísticas, esta mamada a mí, ¿para qué me sirve? Bueno, señores, que me lo voy a explicarle, que dentro de los estatutos, así llamaban, dentro de los estatutos que manejan los alcohólicos, hay uno muy importante, que se llama anonimato, y esa mamada que es, no nombres, no fechas, no datos, no rostros, y dije, el director, mira, si lo que quieren es publicidad, datos, no nombres, fechas, sino a la chingada, esto es un negocio, es un negocio, no es beneficencia, y se va, ya que bien pinche apabullar, se va a platicar con los pocos hombres que había allá, viejos, se dicen, el pedo está así, y se vuelven a ver los viejos, ¿qué onda? No, rompemos el anonimato y otros, ¿y cuál es el pedo? No, que puede pasar esto, que las chingadas, ahora ya van a andar en las redes, se va a dar un puto desmadre, todo, traigan su pinche debate, Y a final de cuentas tiene que hablar la voz de Dios y se pregunta, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Llevas algún interés personal? No, pues yo qué pedo. No entro. Adelante, Jack. Y Jack lleva fotos, nombres, datos, fechas y completos además. El resultado fue que después de tener 200, por llamarlo de alguna manera, 200 llamadas de auxilio, en una semana recibieron 2 mil. Ese es el precio a veces de romper al anonimato. Y fíjate en la pendejada que me voy a meter. La tradición anonimato es esto. Fíjate bien, mijo. Tradición. Espíritu de la tradición. Anonimato. Espíritu del anonimato. La tradición es enfática, directa. No des nombre, no des rostro, no estés en las pinches redes. Ahora pregúntate por qué. Llevas lucro, llevas ventaja, llevas interés, te estás causando daño a la comunidad. ¿Por qué lo haces? Para dar el mensaje. No es lo mismo trabajar hombre que trabajar ahorita con 80. ¿Cuántos de ustedes ni siquiera habían escuchado las tradiciones? Y si eso rompe la tradición, le voy a poner en la madre una y otra vez. Porque yo no llevo ventaja, yo no llevo interés, yo no vengo lucro. Únicamente doy el mensaje. Si ese es anonimato, lo rompo. Y no reto, ni desafío. El pedo no es con ustedes. Me está escuchando el Poder Superior, el APA y Omega. Con eso me lo estoy jugando y él sabe de lo que estoy hablando. Si para romper el anonimato tienes que dar la cara en beneficio de los demás, va. ¿Cuál es el problema? ¿Cuántos hablamos del principio y nos limpiamos con él? ¿Cuántos cabrones manejamos rituales? Te voy a poner un ejemplo sencillo de esos rituales anonimato. Si yo me bajo de la tribuna, en grupos tradicionales se ponen loco, que porque soy faltoso, soy irreverente y le estoy faltando respeto a la tribuna. Fíjate, es un pinche cajón de madera. Pero si te miento tu madre mil veces, no hay pedo. Estoy en el programa. Explícame esa mamada. Es una caja de madera. Cuando empezamos no había tribunas, era mesa redonda. Empezaron un pequeño atril, porque era un anexo de la iglesia. Lo que pasa es que aquí en México somos artesanales y las tribunas las hacemos artesanales. No se han dado cuenta que competimos. Hay tribunas de vidrio, biselado. Ahí en el Condesa, tallado en madera, tiene a ver con las encodenas. Ahí no, hay tribunas que para la madre, de barril del chavo del ocho. Hay una con la taza y hasta con su asa. Hay una que me rompió la madre hace como cinco años en un grupo ego, de puro mármolo de cantera, hijo de su puta madre. ¿Sabes cuánto costaba? En ese tiempo, 28 mil. Me puse loco. Dije, con 28 mil hago un emperador, hijo de su puta madre. Con todo inmobiliario, hijo de la chingada. Y ve las tribunas que hacen unas parecen naves espaciales, pinches carros romanos. Es nuestra pinche tradición. Somos cabrones artesanales. Esto, señores, es un ritual y yo lo respeto. Pero que se entienda que si subo a la tribuna con sombrero no le estoy faltando a respeto. Es una pinche caja de madera. Que si subo a la tribuna con una pinche gorra no le falto a respeto. Es una caja de madera. Yo le falto a respeto a la tribuna cuando soy un pinche deshonesto. Ahí sí. Imagínate si la tribuna vomitara a los que le faltáramos al respeto. No nos dejaba subir. Es anonimato ante la prensa, ante la televisión y te la goce junto con la 12. El espíritu de tradición se llama anonimato como principio espiritual. Señores, yo por desgracia, fortuna, nunca fui anónimo. Llegué a un grupo irreverente, un grupo liberal en el sentido de la palabra, no como se maneja el día de hoy. Un grupo que no respeta normas siempre y cuando sea para pasar el mensaje a los anexados. Nos llevaban al metro portales. Ya ves que en el metro están repartiendo un chingo de volantes. Qué dentistas, qué carreras de no sé qué pinche más de carreras cortas y secretariado. Y ahí estábamos los anexados repartiendo volantes, escuetos. Tienen problemas con su manera de beber llave. Nosotros vamos, emperadores portales, 5, 18, 24, 36, y estábamos repartiendo. Llegan las corrientes jóvenes y empiezan a ponerse de póster y tapezamos la república. Se metían a las pulcatas, ¿tú crees? Ahí ponían su programa. Al otro día tenían que poner otro porque se lo quitaban y valía madre. En aquel tiempo nos metimos con la radio y televisión. Estaba en aquel tiempo el señor López Portillo y su hermana Margarita. Era la titular de RT6, ¿se acuerdan? No hay viejos de mi tiempo. Empezaron a salir después en la televisión. Valió mal el anonimato. Hay una que a mí me impactaba y yo estaba en la actividad. Era una pinche secuencia donde estaba un güey en un pinche bar. En un pinche cabaret. Estaba rodeado de viejas. Llegaban meseros y decía, llénalos. Y llenaba los vasos. Cambiaba la secuencia. Estaban en una gasolinera, en un pinche carro convertible. Se acercaba al despachador y decía, llénalo. De repente cambiaba la secuencia y estaban en un pinche panteón. Estaban metiendo la puta caja. Levantaba el velo, la viuda y decía, llénalo. ¿Es usted alcohólico? Puede llegar a hacerlo. ¡Chinga su madre! Radio y televisión. Empezamos a meter el mensaje en la novela semanal. No sé si la recuerden. En la parte de atrás, en la hoja, ya venía atrás 24 horas del potasio tag. Empezamos a meter el mensaje en todos lados. ¿Qué fue lo que pasó? Que por eso les comimos el mandato. ¿Saben qué hacíamos nosotros? Llevamos autodagnósticos al puesto de periódicos. Le damos, haz de cuenta, el día de hoy 20 baros al que cuida el puesto. Déjanos meter esto en el periódico. En aquel tiempo a la arma alerta. Hoy sería el gráfico en el metro. Entonces abriamos el periódico, metíamos un autodiagnóstico. Así cuando llegábamos su periódico, se iban. Algunos saben, ¿y esta mamada qué? No sé, yo creo que venía ahí. Pero imagínate un güey, en la puta agonía, de repente abrir su periódico y encontrarse un autodiagnóstico. ¿Creen que pueda llegar? ¿Creen que un güey pueda llegar así? Yo vi combis. Ya ves que las combis traen unas calcomanías que dicen, cállese, pague, no te chingando. Y abajo ponen, veterinario Ramírez. ¿Se han visto? ¿Por qué no ponen una calcomanía? Pague, hable fuerte, tiene problemas con su manera de beber. Fuente de vida, el bloque lo estamos esperando. La merced no se haga pendejo, todos saben cómo llegar. Yo voy. Yo acostumbro viajar en el metro, soy proletario. Y normalmente siempre llevo un folleto. Y cada que me subo al metro siempre se me olvida el folleto. Siempre se me olvida el folleto. Tengo la ilusión de que un cabrón ande en crisis, llegue al pinche metro, ocupe el asiento que yo tenía y se encuentre ese puto folleto. Aquí me voy explicando. Y tengo la ilusión de que un cabrón que vea una película mía pueda salvar su vida, pueda regresar a un grupo o que su familia diga, mira, no te hagas pendejo, este güey ya dejó de beber. ¿Y tú cuándo, hijo de la rechingada? O si no lo saben, ahora las familias son las que ven los videos y empiezan a terapiar. Por eso ya no quieren poner las películas en YouTube. Ahora las familias ya tienen el pinche programa. No sé si quedó bien extendido el anonimato o me sigo desglosando. Porque tal vez para muchos piensen que yo me estoy protegiendo, ¿no? Soy de un grupo que a mí me enseñó. No es lo mismo trabajar con uno que trabajar con miles. Aquí ustedes se van a poner locos. No doy cifras. ¿Con cuántos cabrones crees que ya trabajé a través de un video? Ahí te lo dejo. ¿Cuántos crees? ¿Mil? ¿Quinientos? ¿Dos mil? Ahí te lo dejo. Ahora te voy a ser sincero. Los tradicionales tienen la razón. Yo estoy mal. Ellos están en lo correcto. Yo estoy equivocado. Ellos guardan su principio. Yo me lo brinco. Ellos son sobrios. Yo todavía ando pinchas temio. Lo único que te digo que si estoy en esta tribuna es para hacer un servicio. Nada más. Y termino como siempre. Si a través de una palabra, cuento, chiste, relato, anécdota que yo te conté, puedo hacer que tu vida, tu recuperación sea mejor. Padre, yo hice mi servicio. Si a través de lo que tú escuchaste puedes allanar tu camino. Padre, yo hice mi servicio. Si a través de lo que tú escuchaste, nada te gustó, déjame decirte que me trajo cesta para decirle a los nuevos, mira cómo vas a quedar, pendejo, si no practicas el programa. En el año del 45 son formuladas. En el año del 46 aparecen por primera vez en la revista Get Bind. Hasta el año del 47 son adoptadas por el movimiento. Y hasta el año del 55, cuando un domingo a las 4 de la tarde en el auditorio que es de San Luis, se baja un gran pendón con un círculo y un triángulo y aparecen los tres legados. El primer legado aparece en el año 38, aunque ya lo conocíamos en el libro azul. El segundo legado aparece en el año 55, ya aprobado por la estructura. Y el tercer legado aparece en el 51 como ensayo conferencia. Y hasta el 55 es adoptado. El gran éxito de AA es que nosotros no predicamos a través de la virtud. El gran éxito de AA es que nosotros apadinamos a través del error. Tradición, prueba y error, prueba y error. Pero si ya los vivimos todos, ¿para qué chingados los quieres volver a comentar? Doce normas de conducta, doce puntos de observancia, doce normas para que seas mejor, sirven para salvaguardar, para proteger a la estructura común todo y de nosotros mismos. Doce normas de conducta para asegurar que las nuevas generaciones tengan un lugar digno. Un grupo chingón, un grupo de avance, un grupo de vanguardia, un grupo que no le tenga miedo al conocimiento, que no le tenga miedo al rostro, que trabaje con el espíritu, que trabaje con la puta enfermedad, porque el trabajo está ahí afuera, señores. No me importa la vanguardia, no me importa la brecha, no me importa la trinchera, no me importa tu bandera. Todos tenemos una nada más que no se nos olvide. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobre y ayudar a otros. ¿Quieres conocer las tradiciones? Te las dicen del diario, lee el enunciado. El enunciado es todo eso. Léete el enunciado y ahí tienes las tradiciones. Hacemos más énfasis en lo que no hacemos que lo que no hacemos. Para terminar, ¿tú crees que este cabrón que escribió el libro, doble está viviendo sus últimos años, ¿tú crees que sabe lo que hacía? Fue para vender el libro. Esto nadie lo puede detener. Estamos más fuertes que nunca. Más fuertes que nunca. A donde quiera que tú vayas. Antes era un pedo ver un logotipo. Hoy tienen un grupo aquí y el otro allá. O sea, oye, hasta sacan las doñillas más bonitas a la puerta. Aquí el café está más chingón. O sea, ya tenemos en la puerta hasta reclamos. Así le llaman a las chicas. Acá el padrino es más chingón. Sí sale en YouTube. Fíjate. Ay, ya ni vayas, pinche café. ¿Qué hacemos hasta el puto Oxxo? Nos viene a comprar, hijo de su puta madre. Somos la estructura más fuerte. La estructura más sentimental. La estructura más formada hasta el día de hoy. Y es mexicana. Nunca lo he podido entender. Termino. Como un pinche país ponte al pedo. Pinche país irreverente. Pinche país cuestionado todo. Pinche país anarquista. Pinche país dividido. ¿Cómo es posible que pueda ser la estructura más fuerte? Aunque no lo crean. Es por las tradiciones, señores. Ese es el gran éxito de Bildu. Y te lo compruebo. Léete mayoría de edad. El 70% habla de tradiciones. Léete lenguaje del corazón. El 70% te habla de tradiciones. Léete la literatura. El 70% va para las tradiciones. Nomás que nos vamos con el despoge. Nos vamos con el historial. Nos vamos con el principio. Está bien, no hay pedo. Pero ¿de qué sirve llegar a la cima si no me sé mantener? ¿De qué nos sirve el éxito? Tenemos y no lo sabemos conservar. No somos egipcios. Ni somos romanos. Ni somos nórdicos. Ni somos aztecas. Somos enfermos que sabemos que debemos seguir mantenidos, unidos. Y ¿sabe lo único que nos puede mantener unidos? Es la tradición. Esa es la gran cualidad. Por eso, 12 principios espirituales son los pases. Los otros 12 conceptos forman un solo principio y se llama unidad. Los otros 12 conceptos forman un solo principio y se llama servicio. Pero a fin de cuentas, fue únicamente un punto de vista. Gracias, de veras. Estoy profundamente complacido de que se le hayan jugado. De que el deudado hayamos tenido un tema diferente. Porque ya las codependencias y eso. No, ya no sabemos ni qué hacer. Andamos inventando hasta pinches temas raros de política. Estos en doble. Ay, a la casa de un poder superior. Hiches payasos que las tres terribles. Sí, dónde sacan esas mamadas. Las cuatro gigantes, pinches locos. Las doce tradiciones. Y un día vamos a hablar de los conceptos. ¿Por qué no? ¿A poco no más los tradicionales los marcan? Si a final de cuentas, las tres terribles es que alguna vez escuchaste ese primer concepto. La autoridad. La decisión final la va a tener la conciencia colectiva. De grupo ahí va a recaer toda la responsabilidad total. Y podemos manejar conceptos. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos enseñar a lo nuevo que tiene la estructura más chingona? Que tiene la estructura de poca madre, pero que la debemos de conservar. Esto es bueno lo que tenemos. Pero recuerden que dijo Bill W. Que lo bueno es enemigo. Es increíble. Que a un año tengamos este evento. Es increíble que a un año tengamos esta situación. Que Dios te dé vida. Que Dios te dé salud, mi César, con tus huestes, con tus guerreros, vikingos o valquirias o ya no sé ni cómo chingados llamarlos. Para que mantengas abiertas esta fuente de vida. Y una cosa es real. Si algún día yo tengo un noceavo y lo tengo por aquí cerca, jura lo que voy a llegar a aquel bloque, voy a echar humildad. Si estoy cerca de portales, a portales. Si estoy siendo de Tlava, al nuevo amanecer y a donde yo ande voy a ser un noceavo porque yo no tengo problemas. Doce tradiciones, señores. Fue el tema del día de hoy. Recuerda que fue un punto de vista nada más. Mi nombre es Arnulfo. Todos me conocen como Pipos y fue un placer. Un verdadero placer que me hayas regalado una y media de tu tiempo y que me hayas escuchado. Gracias, Julietita. Gracias. Gracias.